Bueno, Rosario, pues en este programa yo hice un compromiso con la audiencia. Les digo por Twitter básicamente quién va a estar en este programa y si quieren hacer una pregunta, y esta es la sección dedicada a las preguntas de Twitter. Y nunca había recibido tantas preguntas como contigo. Fueron más de 150 tweets en un día, ¿no? De todo, ya sabes cómo es Twitter, porque tú ves tus redes sociales y personalmente, ¿no? Sí, completamente, sí. Entonces voy a tratar de hacer un resumen muy apretado. Primero, pues me retaron a mí, ¿no? Que no te voy a hacer las preguntas, que no sé qué, pues aquí están. Y además se las voy a entregar, todas estas hojas, ¿ok? A ver, Luis Figueroa te dice, ¿en qué estudio considera que una casa digna vale 150 mil pesos? Son 120 mil los que van a dar. Bueno, es que es el monto que puede apoyar el gobierno de la República. Evidentemente que la casa puede ser mucho más grande, puede ser mejores condiciones, pero nosotros no podemos estar, el gobierno, construyendo las viviendas de ingresos superiores a quienes están en una condición de pobreza. ¿Pero una casa digna se puede construir con eso? Pues por lo menos, desde que llegó el presidente Enrique Peña Nieto, tienen dos habitaciones, porque eran antes de 30 metros cuadrados, de una sola habitación. Son casi 50 metros cuadrados, con dos habitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir el hacinamiento. Y todas estas viviendas van a tener este carácter de progresividad. Pero tiene que haber una base y un trato parejo para todos, Katia. Ok. Silvia Norma te pregunta sobre que no han llegado a ayuda a ciertos municipios de Chiapas. Luego, Mael Gama te hace otra pregunta, que hay zonas de Ixtapalapa y Santa Marta Catitla que no han llegado. ¿Cómo va el acceso? O sea, hago un resumen de estas dos preguntas. Hay más en este sentido de ciertas zonas en especial. Bueno, yo te puedo decir que en Chiapas y en Oaxaca se recorrieron varias veces los municipios. Solamente entre esos dos estados son 120 mil familias censadas que van a ser parte de estos apoyos, ya sea por daño parcial o daño total. Puede ser que alguien eventualmente haya quedado afuera. Nosotros tenemos nuestras mesas de atención, tenemos nuestro 01800. Los ponemos en nuestra página de Facebook. Pero también es cierto, Katia, que hay a veces mucho... Se lucra con la desgracia y la tragedia de la gente. Entonces, que llegan liderazgos a movilizarse, faltaron aquí 200 personas, porque cuando ya hay recursos, cuando se empiezan a aplicar recursos y además vamos a procesos electorales, pues se quieren aprovechar de estas circunstancias. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos el censo con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Y todo el mundo firmó un acta de finiquito del censo. Firmó, aquí ya se censó a la población afectada. Y entonces ese es nuestro mayor blindaje, porque no fuimos nosotros de manera unilateral. Eventualmente, ¿qué pasó en Oaxaca? El 23 de septiembre volvió a temblar, volvió a afectar. Se va a volver a hacer un... Ya habló el presidente Peña y dijo un nuevo censo, el gobierno del Estado, buscaremos otros mecanismos de apoyo. Pero al final de cuentas, estamos hablando de una gran cantidad de familias que están con su foto, que están con su folio, que garantizan que fueron censadas. Entonces, en caso de que no estén ahí, de decir, hey, aquí estoy. Yo aquí estoy, vengan a ver a mi casa. Pero es muy difícil que esto haya pasado a menos de que el 23 de septiembre haya afectado la vivienda. Este es un tuit, un dato sarcástico, pero te lo hago. Queja ciudadana dice, ¿las tarjetas terremotos serán rosas o azules? Blancas. Ok. A ver, ¿dónde está el dinero de las donaciones? Esto seguramente te ha llegado a ti también por muchos chats de WhatsApp, ¿no? Lo pregunta, arroba Wichas 5. ¿Qué tal empresa? Dio tanto, tanto. ¿Usted está manejando ese dinero? ¿Cómo se está manejando el dinero? ¿Cómo va a ser transparente? ¿Ese dinero se ejerce aparte? ¿Deciden ellos cómo se invierte? Explícanos lo de las donaciones. Ni un solo centavo de las donaciones los maneja el gobierno de la República. Ni un solo centavo. Para eso se constituyó el Fideicomiso Fuerza México totalmente privado. Ellos van a decidir. Ellos han estado visitando. ¿Qué les presentamos? El panorama, el diagnóstico. Porque solo el gobierno puede tener esa visión de interés público. Entonces, vengan aquí, es donde hubo más afectación. Oigan el tema de vivienda. Oigan, apóyenos en la parte de personas con discapacidad. Oigan, aquí es bien difícil llegar. O como hablamos con las empresas de materiales, pues en el momento que se sepa que se va a autoconstruir, los materiales se van a ir al cielo. Apóyenos 20% más abajo los precios como parte de su solidaridad. Es como nosotros intervenimos, pero sin manejar un solo peso y como ellos lo han definido. Van a ir a ver si realmente, van a agarrar como municipios, como comunidades, en donde realmente se refleje. Es en escuelas, estar muy interesados en nuestros templos, patrimonio cultural. Va a ser muy tangible. Entonces, esos 48 mil millones no son de dinero federal, sino es un global. No, es dinero del gobierno federal, de los fondos de desastres naturales. Es más lo de las donaciones. Más lo de las donaciones que han informado ellos y realmente... Que son varios miles de millones de pesos también. Pues son como 3 mil millones, ¿no? Que se tendrán que aplicar. Ok. Y que quieren hacerlo en cosas muy tangibles, tipo escuelas, mercados, templos, para que realmente se pueda decir esto es producto de la donación de tal fundación del Fideicomiso Fuerza México. De tal red social, de tal... Y ya ves que formaron su área de transparencia, porque así como nosotros estamos obligados a transparentar esos recursos, yo creo que también los que provienen del Fideicomiso Fuerza México porque muchos fueron donaciones de la gente. Es decir, que los bancos convocaron a la gente, que la fundación o que Telmex o algunas otras pidieron a la gente. Entonces, ese es el recurso que viene solidariamente de nuestro pueblo, que siempre está a la altura de estos acontecimientos. Ok. Pero por el gobierno no pasa un solo centavo de eso, ni un centavo. Lourdes Mora, Arroba, Lu Mordas, que luego me retan que no hago estas preguntas. A ver. ¿Te consideras una mujer honesta? Absolutamente. ¿Que dignamente puede representar el género femenino? Sí. Además, porque he luchado toda mi vida por los derechos de las mujeres, así es que sí, sí me considero. Josy Saga, Arroba, El Águila Rota, te pregunta, ¿tiene alguna aspiración para el próximo sexenio? ¿Por cuál partido va? ¿Entiende el descrédito que la describe hoy? Pues mira, yo creo que ahí se dicen cosas buenas, se dicen cosas malas, así es la política. Yo a mi trabajo, yo como digo, este día tengo que trabajar, mañana quién sabe qué suceda, ni ando pensando en... ¿En el próximo sexenio? Ni en el próximo sexenio. ¿No perteneces a ningún partido? No, hasta ahora no. Tú sabes que desde que salí del PRD no he estado en ningún partido. Soy absolutamente leal al proyecto del presidente Peña, pero yo estoy muy satisfecha con mi trabajo, con lo que hemos realizado, con lo que hacemos todos los días. Y mientras la gente que es beneficiaria de estos programas esté contenta y esté con una sonrisa, nosotros estamos también muy contentos. Yo por lo menos, Katia. Perfecto. Te voy a entregar, hay preguntas de San Luis Potosíque, San Quintín, cosas como muy puntuales, pero hay muchos tuits que llegaron que te preguntan sobre la estafa maestra, este pues gran reportaje de Animal Político, ¿no? ¿Qué piensas sobre la investigación? ¿Qué tienes algo que decir al respecto? Pues lo que he dicho siempre, Katia, para empezar que hablé con ellos muchas horas, les presenté toda la documentación de la función pública, en donde se acredita que hace de sol en su caso, en su momento se le entregaron todos los trabajos, que era nuestra responsabilidad, pero como lo he sostenido ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Procuraduría General de la República, que se investigue hasta el último, segundo, yo no estoy señalada en ninguna de estas investigaciones, pero que se investigue todo. Y si hay que castigar a alguien, que se castigue, que se aplique la ley, soy la primera en demandarlo, en exigirlo, Katia. Perfecto. Ramón R. Gómez, 033, te pregunta, ¿desviaste recursos del Estado mexicano? ¿Desvié recursos del Estado mexicano? No. Ok. Qué chistosa la pregunta, ¿no? Pues así, pregunto. Samir Omar Robles, bueno, sí, sobre las empresas fantasma, que si te estás callando con todo lo del sismo para que no se nos olvide, en fin, muchísimas preguntas de la estafa maestra, pero eso es lo que tienes que decir. Primero hay que hacer un buen reportaje. Hay que hacer una buena investigación y primero hay que documentar todo y una vez que se concluyan todas las investigaciones de las autoridades competentes, que se finquen responsabilidades. Pero no podemos estar acusando a la gente sin una investigación de por medio y sin que se comprueben delitos. Esto yo creo que también hay que defenderlo mucho, Katia. Y defiendo el hecho de que se haga una investigación como se está haciendo y que se llegue a conclusiones. Y soy, insisto, la primera en que he exigido que se castigue a quien se tenga que castigar. Yo, por lo pronto, te puedo decir, sigo viviendo en la misma casa con la misma gente y en la misma ciudad, como diría el clásico. Ok, muy bien, Rosario. Pues mira, te hago entrega de todos tus tuits. Aquellos, ¿por qué ya no? Estos son otras ideas, ¿no? Ah, ok. No, que es la reconstrucción, que hace la sedato, cosas que me leí yo para prepararme para la entrevista. Ah, muy bien, muy bien. No son tuits, no me estoy quedando con ningún tuit. Pero si quieres responder a cada uno, yo sé que está difícil. Me parece increíble. Imagínate, ya hasta inventé un sismo. Ya está, ya está, ya tú, no dices que si con el sismo quiero desviar la atención. Digo, ya hasta tengo el poder de hacer que tiemble la tierra para distraer la atención de las personas. Fíjate. Fíjate. Sí que soy poderosa. Pues sí, Luis. Bueno, qué bueno que las mujeres tengamos cada vez más poder. Por eso hemos luchado todo el tiempo. Gracias, Rosario. Pero no de hacer temblar, todavía no. Todavía no. Bueno, uno que otro, que tiemblan las piernas. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Katia. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Gracias.